En el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel se celebró ayer la última reunión de este curso de la Junta del Consejo Escolar Municipal, una reunión en la que se trataron varios temas, entre ellos las obras RAM que el Consistorio Municipal asume con fondos propios. Además, el Ayuntamiento aprovechó la presencia de la comunidad escolar para solicitar que colaboren en la divulgación del programa de actividades organizadas para este verano. El objetivo de este Consejo Escolar es seguir aportando soluciones y realizar apuestas en común en beneficio del alumnado de Valsequillo.